Álvaro Benito ha hablado sobre los posibles fichajes del Real Madrid para la delantera después de todas las salidas que han habido y todos los nombres que están sonando y habría hecho dos recomendaciones a Florentino Pérez, una de ellas sería Harry Kane, que es el delantero que más está sonando y dice que es el sustituto perfecto a día de hoy para Karim Benzema, teniendo en cuenta la situación que tiene contractual y que es un jugador que sí que podría ser asequible para fichar de cara al Real Madrid y no como Haaland o Guilherme Mbappé es un jugador que ha hecho 30 goles esta temporada, dice que son diferentes perfiles al de Benzema pero que los dos claramente tienen nivel Real Madrid y que podría ser un buen sustituto y en el caso de por banda dice que el Real Madrid también debería fichar a Havertz que cree que son las dos mejores opciones para la delantera del Real Madrid, que son perfectamente compatibles que Havertz podría jugar como falso 9 si en algún partido se necesita dar descanso a Harry Kane o también podría jugar por banda y que jugara Rodrigo como 9 o que hiciera lo que hizo Asensio la temporada pasada y hacer el rol de Asensio ¿Qué es lo que se ironía en el medio del estudiante? ¿Qué es lo que se anime es que lo que nos facilita a hacerral por el mundo? ¿Gracias a hacer entonces? ¿Cueves como un solo свет lo que se han quedado en ese videobβα al podría ser el más positivo contenido que pero, así en su cornero, el universo es lo que se Alliesétais, standing en la posición central de alta